Cabañas del impenetrable. Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera. Ovinos dorper y white dorper, caprinos boer y kalahari. Alta conversión, gran rusticidad, prolificidad, venta de reproductores, semen y embriones. Cabañas del impenetrable. Cabañas del impenetrable. Cabañas del impenetrable. Todo el país y Mercosur. Garantía de fábrica. Farm Keep. La ganadería es lo nuestro. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos al episodio número 25 de las charlas Modo Ovis. Este programa que hacemos cada segundo y cuarto martes del mes, compartiendo con ustedes algunas de las novedades del ámbito ovino. invitaciones, noticias, eventos y mucho más. Hoy no me acompaña Tori. Está trabajando fuertemente en el campo, pero estamos para ir junto a ustedes llevando adelante este programa. Y este es un adelanto. Estamos avanzando en el tema de estos suplementos líquidos, digamos, donde estamos evaluando la eficiencia frente a un suplemento sólido. Tenemos un primer resultado, pero bueno, estos años que continúan vamos a seguir probando tanto el sistema de desificación como su impacto con respecto a otro tipo de suplementos sólidos. Como hacemos mediciones y vamos pensando y sabiendo los días que me faltaban, eso me animaba que íbamos bien. No apuré ningún trámite en el momento. Así que de esa manera llegamos a Palermo. Creo que llama la atención, sí, por su prolegidad sobre todo y el futuro que tiene, ¿no? Aparentemente pinta como que va a ser muy bueno cuando más adulto, ¿no? Cuando carnero. La origen del Romney nuestro es el Romney neozelandés. O sea, mi suegro fue un gran promotor del Romney neozelandés, porque antiguamente acá había el Romney inglés, ¿no? Él trajo muchos ejemplares para mejorar las cabañas que había en ese momento. Y así es como vamos comenzando a transitar este ratito que vamos a compartir. Recuerden las vías de comunicación ahí en pantalla, el WhatsApp, nuestro mail, obviamente nuestro Instagram, nuestras diferentes vías para estar en contacto ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Así que ya saben, si quieren suscribirse a la lista de distribución, nos escriben a ese WhatsApp y los vamos sumando. Y les vamos enviando novedades, eventos, invitaciones, vídeos que vamos publicando. Así están al día y bien con todo. Bueno, aprovecho para agradecerle a Claudio Nicodemo del Tambo Bovino Buenueque, que nos mandó este termo, muy lindo termo y un agradecimiento especial. Y tuvimos varias charlas con Claudio y él nos comentaba que de a poquito se va animando un poquito más a avanzar, a progresar. Gracias a ustedes que van contando muchas veces los avances que van teniendo, los trabajos que van haciendo. Así que un agradecimiento a Claudio y por supuesto un placer poder colaborar a través de las entrevistas, a través de las charlas, con cada uno que está del otro lado que quiere ir progresando un poquito más. A partir de las experiencias más que todo, a partir de los conocimientos técnicos que van transfiriendo muchos de los profesionales que pasan por esta cámara. Aprovecho por supuesto a agradecerles a ustedes que están ahí del otro lado, agradecerles a todo el equipo que me acompaña y que hace posible, no estoy solo nunca haciendo esto. Me acompañan Ornella, me acompaña Belu, me acompaña Silvina, Lara, Paula, me acompaña Tori habitualmente, Pablito Calezano también un agradecimiento, a Damián, a Benja, a todo el equipo que de una forma u otra van aportando para que este programa fluya. Y por supuesto a ustedes que hacen posible estar en esta pantalla y a quienes bancan, nos dan ese espacio para decir, vamos, dale para adelante. Acompañan esta transmisión, Cabaña El Takurú, Asociación Argentina de Criadores Romney Marsh, Cabañas del Impenetrable, Cabaña El Harem, Excelencia Ovina, Farm Keep Argentina, Equipamiento para Manejar Ganado, Patagonia Sur Sur, Cabaña La Armonía, Ewulf, Vehículos Eléctricos, Asociación Argentina Criadores Corridale, Mecor, Merlo Contable Rural, Cabaña RJ Stachioti, Ovinos Ruca Uenei, La Radio del Campo, Granja Alaurín, Asociación Argentina Criadores Hampshire Down, Cabaña El Arranque, Sáenz Valiente Bullrich y Compañía, Biofarma. Cabañas del Impenetrable Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera Ovinos Dorper y White Dorper, Caprinos Boer y Kalahari Alta conversión, gran rusticidad, prolificidad, venta de reproductores, semen y embriones Cabañas del Impenetrable Ovinos Dorperi Farm Keep. Equipos para manejar ovinos. Corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, bienestar animal, entrega inmediata en todo el país y Mercosur, garantía de fábrica. Farm Keep. La ganadería es lo nuestro. En esas aventuras y recorridas que llevamos a cabo con Pablito Carezano por diferentes lugares por ahora de Sudamérica, a veces trasladamos, o sea, cruzamos los océanos, pero en forma virtual, pero en forma presencial, hemos estado en Uruguay, hemos estado de pasada y hemos estado ahí un par de días trabajando, en este caso con la Cuarta Nacional Texel de Uruguay, y ahí estuvimos conversando con varios criadores y vienen viendo varios de estos programas donde vamos mostrando las notas con los productores de allí, de Uruguay, y quiero presentar a otro de estos protagonistas y después obviamente saben que las notas las volvemos a publicar para que las sigan viendo. Y este protagonista es Leonardo Lacaba, él es de la cabaña Illescas, que hace poquitos días llevó a cabo un remate muy bueno, ahí se vendieron unas cuantas madres, unos cuantos vientres, y el carnero Raúl con precios realmente muy interesantes, lo cual es muy bueno. Hay mucha gente que se ha iniciado, lo hemos escuchado en las diferentes entrevistas, con la genética de la cabaña Illescas, por lo cual seguir adquiriendo esa genética, que ya tiene como una marca, una identidad, es una gran oportunidad. Y en este caso, hablar con Leonardo Lacaba, de la cabaña Illescas, que nos cuente un poquito de cómo trabajan ellos actualmente, cómo vienen trabajando, orígenes y demás. Conozcamos a la cabaña. ¿Qué es la cabaña Illescas? Gran campeón, un cordero espectacular para mí, y bueno, creo que fue el comentario allí unánime, con una cabeza espectacular, muy buenos cuartos y estructura, y un cordero que llama la atención, sí, por su prolejidad sobre todo, y el futuro que tiene, ¿no? Que aparentemente pinta como que va a ser muy bueno, cuando más adulto, ¿no? Carnero, hijo de un carnero del 168, que es un borrego nuestro muy bueno, que le aportó todas las características que tiene él, y la madre, una de las mejores ovejas ya de la cabaña. Nosotros estamos en el departamento de Florida, en el centro de Uruguay, y son campos de 80 a 100 índices de coñado, o sea, campos medios, con partes de campos duros, de sierras y eso, y el TEXEL ahí se desarrolla fenomenal, se adapta totalmente al lugar y estamos muy conformes con eso. El Congreso creo que colmó las expectativas de todos los que participaron, y estuvo muy bueno, y para ser el primer congreso que la TEXEL de Uruguay acá lo organizó, creo que fue muy importante y marcará un futuro, para el futuro que se siga haciendo con los países vecinos, y lo fundamental es eso, seguir cambiando, intercambiando ideas sobre TEXEL entre los cuatro países. Sí, Uruguay en general, el ovino estaba un poco decaído, creo yo, pero la diferencia es TEXEL, TEXEL, las razas carniceras, todas, pero TEXEL principalmente, con un crecimiento y una demanda impresionante, en toda la zafra ahora que está terminando, se ha vendido muy bien, la hembra sobre todo, es impresionante la demanda, y cuando la demanda por hembra es importante, eso te demuestra el crecimiento de la raza. Y bueno, acá organizamos la Cuarta Nacional con 100 animales, y bueno, creo que fue de lejos, acá en esta expo, la raza que marcó la diferencia, después de las otras razas, que había carnicera, nomás, Hamshill, Zufol, pero con menos cantidad de animales. FarmKeep, equipos para manejar ovinos, corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, bienestar animal, entrega inmediata en todo el país y Mercosur, garantía de fábrica. FarmKeep, la ganadería es lo nuestro. Cabañas del Impenetrable Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera Ovinos Dorper y White Dorper Caprinos Boer y Kalahari Alta conversión Gran rusticidad Prolificidad Venta de reproductores Semen y embriones Cabañas del Impenetrable Sáenz Valiente Bullrich y compañía invita al decimosexto remate del mercado ovino el miércoles 23 de agosto a las 14 horas en la Sociedad Rural de Cañuelas, Faena e Invernada. Sigamos empujando por una plaza ovina de referencia. Remata y organiza Sáenz Valiente Bullrich y compañía. La Asociación Argentina de Criadores Romney March invita al segundo remate anual de las cabañas Moeraki y El Kibir El sábado 19 de agosto a las 13 horas en la Rural de Saladillo Vientres con garantía y carneros Romney, puros de pedigree y controlados 19 de agosto a las 13 horas en Saladillo Invita a Romney March Argentina Cabaña El Zapucay invita a su noveno gran remate anual Elite el sábado 26 de agosto desde la Rural Centro Chaqueño en Machagay, Chaco Genética Elite de las razas Boer, Dorper, White Dorper, Hampshire Down y Santa Inés Remata Francisco Carvajal invita Cabaña El Zapucay Esta época del año en que volvemos a tener varios remates es una época que a mí me gusta mucho porque salen a oferta diferentes animales que permiten nutrir a otros establecimientos que ya tienen genética o que están buscando genética o que se van a iniciar y de esta forma se va trabajando un poco más variado y ahí es donde uno empieza a ver qué necesidad existe, qué están buscando y también una parte que a mí me parece súper importante y voy a hacer mucho hincapié en este programa y en los próximos también sobre lo que significa apoyar a los que hacen remates a veces uno dice ahí pero no voy a comprar nada, no importa si tenés la posibilidad, si estás medianamente cerca, acércate acompáñalos a través del streaming, si tienen streaming en algunos casos fíjate si podés preguntarles algo algo seguro y esto me la recontrajuego mate por medio me la recontrajuego que con estos remates uno seguramente asistiendo, acercándose va a conocer gente va a encontrarse con más productores, con más profesionales uno a veces quizás dice no bueno yo ya tengo años acá no importa, no importa sumate igual acompañá a esa persona que hace ese remate porque los que organizan remates hacen un esfuerzo no les puedo explicar el esfuerzo que hacen muchas veces lo digo habiendo visto y asistiendo a muchos remates porque significa preparar muchísimos temas desarrollar animales que tienen quizás uno o dos años y los sacan a la venta, los están preparando así que invitándolos a este remate del sábado 19 de agosto me gustaría por supuesto los que puedan sumarse que estén ahí presentes en la Sociedad Rural de Saladillo pero voy a dejar que la invitación y de paso hablemos un poquito en este espacio Romney Marsh hablemos un poquito de las cabañas Moeraki y El Kivir en la voz de Mónica Chigaray de Gibson y de Florencia Gibson que cuentan un poco de la genética y su invitación al próximo remate 19 de agosto en el espacio Romney Marsh Argentina Nosotros somos criadores de la raza Romney la familia Gibson ha sido una de las promotoras de esta raza en la Argentina desde hace más de 150 años estoy acá junto con mi hija Florencia Gibson también que está siguiendo los pasos de la familia El Romney es un cariño especial que uno tiene es una raza doble propósito aunque en este momento el valor de la lana no es lo que corresponde pero es una res carnicera excelente tenés, o sea, tamaño, hueso habilidad materna es una excelente madre y bueno, para nosotros es lo mejor El origen del Romney nuestro es el Romney neozelandés o sea, mi suegro fue un gran promotor del Romney neozelandés porque antiguamente acá había Romney inglés él trajo muchos ejemplares para mejorar las cabañas que había en ese momento yo me crié entre los corrales yo me crié con esta raza o sea, mi papá nada, íbamos al campo y para nosotros era ir a trabajar con las ovejas ayudarlo a tatuar agarrar, no, porque éramos chiquitos y hoy son tres veces más grandes de lo que eran antes y es más difícil pero para mí es el recuerdo de la infancia o sea, es criarme con eso desde que nací o sea, para mí es eso es infancia, es buenos recuerdos y nada, y hoy en día tratar de seguir lo que mi abuelo mi papá y bueno, y a la par de mi mamá ahora y mis hermanos que si bien están en Paraguay acompañan y siempre están ahí presentes para ayudarnos el Romney es bueno, nuestro Romney es una genética de muchos años o sea, si vos lo ves tenés es una tiene una impronta especial después es una excelente madre o sea, no tenés problema de de crianza es un la lana en este momento no anda mucho pero yo creo que en algún momento va a surgir y va a volver a valer lo que tiene que valer o sea, darle los propósitos para que pueda valer más e incentivar a la gente o sea, el consumo de carne en la lana en las carnicerías con cortes en todos lados y y para eso el Romney es especial tenés muy buena área de ojo de ife no es un animal que preponderantemente grasoso o sea, que vos no tenés esas las capas de grasa como tienen en otros lados bueno, nosotros en este momento hicimos porque tuvimos que achicarnos en campo y tenemos 150 madres junto con mi socio que es el señor Heriberto Giulio Doro Cabaña Alquivir tenemos esa cantidad de madres Moeraki como Moeraki mi suegro en el año 40 1940 es el que empezó o sea ya había Romney pero como Cabaña Moeraki en el año 40 más o menos 40, 42 41 tenemos el remate va a ser el día 19 de agosto en la Sociedad Rural de Saladillo vamos a tener hembras de pedigre y de puro por cruz a Romney junto con algunos carneros auspiciados por la Asociación Criadores de Romney tendremos también tercel vamos a tener hamsterdán criollo negro y bovinos terneros vaquillonas terneros y vaquillonas macho y hembra además como queremos invitarlos a ustedes a partir de las 12 y media haremos una picadita y charlaremos un rato antes de empezar el remate invitamos a todos los criadores sea cualquiera de las razas aunque sea acompañarnos no es necesario que vengan a comprar pero lo importante que vengan a acompañarnos y seguir promocionando todas las razas sovinas chau chau Momento Editorial en Modo Ovis y esto lo vengo pensando hace rato y cada vez que voy a una exposición cada vez que me encuentro con diferentes productores me viene el mismo tema a la cabeza una cuestión recurrente que plantean y después cuando uno ve y esto tiene mi firma la firmo la editorial mi autoría y me hago cargo de lo que digo cuando uno ve que las intenciones son excelentes pero quedan ahí en intenciones y no prosperan por diferentes razones llama la atención y uno quisiera hacer otra cosa quisiera buscar otra idea y a mi me gusta de vez en cuando conversar con los que me dan la oportunidad los que me preguntan no me gusta acercar opiniones así sin pedir permiso y ahí es donde encuentro por ejemplo que dicen no tenemos que crecer tenemos que avanzar algunos hacen sus intentos de crecer de avanzar esto no estaba previsto lo que voy a hacer ahora por ejemplo bueno aprovecho agradezco Nacho del Sony de Ruka UNA me regaló este delantal por ejemplo él arrancó hace tres años con una visión empresarial esto lo presentó en la exposición Caminos y Sabores me regaló este delantal me ha regalado varias cosas y suele invertir en merchandising porque quiere traspasar las fronteras quiere llegar más allá y hay varios que quieren llegar más allá algunos que lo intentan lo logran y otros que quedan en el camino o muchas veces es prueba y error y a veces se termina la nafta antes de llegar a la prueba correcta pero lo importante es pensar en la manera la más adecuada la más apropiada el camino que hay que transitar para llegar a trasladar eso más allá ¿por qué? porque hay un universo un ambiente como se le llama a veces un ambiente en el que se trabaja que es el ambiente de ovejero pero queda todo ahí adentro uno quiere promocionar perfecto ¿qué querés promocionar? una raza ok hay varias formas de promocionar pero vos tenés que pensar en el público y cuando querés pensar en ese público tenés que pensar cómo lo vas a dirigir y el mensaje que le vas a dirigir a ese público si vos querés llegar a nuevos productores tenés que pensar si son ya productores ovinos o no entonces ahí empezás a acotar o agrandar tu universo tu forma de trabajar y si vos decís bueno yo quiero ovejeros que no crían mi raza pero que quiero que la empiecen a criar o que vuelvan a criar mi raza y ahí definir la manera la estrategia de cómo trabajar a partir de eso a partir de preparar esa o sea de plantearse esa premisa entonces si vos querés ampliar llegar a otros productores de campo productores agrícolas productores agropecuarios que no crían ovinos bueno listo anda a donde están esos productores agropecuarios si querés hablar con los ovejeros anda donde están los ovejeros si querés hablar con gente que no está vinculada al ámbito agropecuario por ejemplo en este caso como les mostraba el delantal llegar a consumidores en general busca donde están esos consumidores que no necesariamente tienen que estar en ámbitos ovejeros ahí es donde quizás uno podría llegar a replantearse un poco mejor la estrategia para que para no invertir necesariamente o no invertir en forma absurda no solo plata esfuerzo tiempo por eso esta invitación a pensar de qué manera quieren crecer cada uno dónde está su público y dirigirlo ahí juntos se puede hacer crecer un montón pero bien dirigido para que los esfuerzos de dinero y sobre todo tiempo no sean en malo Cabaña El Zapucay invita a su noveno gran remate anual Elite el sábado 26 de agosto desde la rural centro chaqueño en Machacay Chaco genética Elite de las razas Boer Dorper White Dorper Hampshire Down y Santa Inés remata Francisco Carvajal invita Cabaña El Zapucay Sáenz Valiente Bullrich y compañía invita al decimosexto remate del mercado ovino el miércoles 23 de agosto a las 14 horas en la Sociedad Rural de Cañuelas Faena e Invernada sigamos empujando por una plaza ovina de referencia remata y organiza Sáenz Valiente Bullrich y compañía La asociación argentina de criadores Romney March invita al segundo remate anual de las cabañas Moeraki y El Kivir el sábado 19 de agosto a las 13 horas en la rural de Saladillo vientres con garantía y carneros Romney puros de pedigree y controlados 19 de agosto a las 13 horas en Saladillo invita Romney March Argentina Cabañas del Impenetrable Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera Ovinos Dorper y White Dorper Caprinos Boer y Kalahari Alta conversión Gran rusticidad Prolificidad Venta de reproductores semen y embriones Cabañas del Impenetrable en este programa y bueno ya vieron en el programa anterior hemos estado grabando con Tori en el stand de Farkeep en este programa vamos a hablar un poquito de la rural de Palabra vamos a presentar material de la rural de Palermo y vamos a seguir presentando los siguientes programas porque hubo bastante material aparte estando ya en zona un poco más cercana estando a unos poquitos minutos de la rural es más fácil acercarse y encontrarse con criadores que uno viene trabajando y que bueno obviamente agradecer el apoyo el abrazo las palabras de aliento de che me gusta lo que están haciendo e inclusive algunas críticas que siempre siempre son constructivas al menos así lo vivimos nosotros no nos encontramos hasta el momento críticas destructivas va a ser alguna así pero bueno también uno tiene que capitalizar y ahí hemos conversado con muchos criadores con muchos productores con muchos inclusive televidentes lo cual agradezco que se hayan tomado el tiempo bueno de hecho este este termo me lo mandó Claudio Claudio Nicodemo que habitualmente hablamos con él a través de whatsapp de mails y siempre presente así que le agradecimiento a Claudio nuevamente por este regalo también a Flor de Monecki que nos regaló unos llaveros muy lindos a Tori y a mí y a toda la gente que se acerca y nos cuenta y ser testigos ahora ser testigos casi como que lo fuimos transitando de la mano porque en su momento hemos conversado el 5 de noviembre del 2022 en el remate del harem hemos conversado con Abel Arana que estaba ya con todo el trabajo de desarrollar animales de genética británica bueno recordemos que el año pasado llegaron los termos con genética Hampshire Down Texel y Charolet a Paraguay llegaron de Hampshire Down y Texel y estos termos trajeron semen y embriones material genético desde el Reino Unido con diferentes líneas genéticas entre ellos Abel Arana para la cabaña del Charabón llevó entre ellos de Maverick semen de Maverick y a través de las mediciones que hacen fueron seleccionando las hembras igual lo va a contar él en la nota pero el lujo de poder compartir por un lado lo que fue la experiencia hay un par de notas atrás que hemos compartido donde hablamos con él en el remate del harem y ahora en Palermo fue uno de los grandes protagonistas ¿por qué? porque primero todos los medios se acercaron a hablar porque la novedad de que vuelva a Palermo genética británica después de 50 años la raza Hampshire Down hace unos cuantos años que está pero la genética británica nueva es la primera vez y el que pega primero pega dos veces y estuvo presente lo entrevistaron de un montón de medios y cuando vimos el remate de la mano de Sáenz Valiente Bullrich y compañía Pedrito Altaparro fuimos testigos de cómo ese remate fue subiendo 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 en cinco cuotas a un valor que en pesos argentinos son un millón cien mil pesos la cuota es un montón no he visto cuotas así muy pocas veces he visto cuotas así debido a que fue cinco cuotas he visto sin un remate de Carlos Mario Laborde que ha vendido muy bien animales hace un par de años pero en la rural de Palermo es un valor récord en pesos y creo que en dólares en ovinos creo que también lo cual es súper sorprendente y muy muy interesante y felicito por supuesto a la familia Arana por esta venta y que no se guardó nada sacó a la venta un animal que fue gestado diez meses antes no gestado mejor dicho nació diez meses antes fue gestado quince meses antes así que charlando con Abel Arana los invito a escuchar esta nota porque es muy interesante muy emotiva y agradecer por supuesto a toda la familia que nos permitió acercarnos a Abel saludarlo y conversar un ratito y la jura la viví yo tengo una manera tal vez no sé si especial pero Marco meta en lo que es a mi trabajo en la cabaña con mis animales pero pero una vez que anoto bueno digo hago lo mejor de mí lo mejor pongo lo mejor y y voy a la exposición este siempre sabiendo y respetando los jugados ¿no? siempre siempre igual la verdad que por eso no me pongo nervioso ni ni nada porque vengo siempre relajado y y confiado en que hago lo mejor a veces me va bien y a veces más o menos pero bueno bueno la idea de presentar genética británica comenzó con bueno y seminamos media tarde y los animales bueno arrancamos todo ese proceso nacieron y bueno vamos a ver si llegamos este todos saben que mi crianza es muy a campo el sistema que nosotros tenemos es pastoril netamente una ración a la mañana y una a la noche así que si llegaban llegaban y si no también pero bueno como hacemos mediciones y vamos pensando y sabiendo los días que me faltaban este eso me animaba que íbamos bien este no apuré ningún trámite en el momento así que de esa manera llegamos a Palermo una madre del charabón este y bueno el servicio o sea la pajuela era de Maverick así que bueno los animales bueno dejé un padre en la cabaña hermano propio de este que me gustaba y se destacaron bien siempre un poco más precoces que los otros obviamente de cordero ahí tenemos fotos de chiquito que era lindo pero viste siempre después hay que dejarlo desarrollar son muy jóvenes hice un destete a 50 días que nunca lo había hecho para ponerlos a comer solos y de paso las madres y las podían encarnerar por la foto que yo veía del carnero cuando Guillermo Ramos me inseminaba yo ya sabía a quien le iba a poner determinado Maverick para alguna y Abacus para otra y Trego para otra el concepto vuelve a que como nosotros hacemos mediciones y las ovejas yo ya sé las ovejas que a mí me dan animales o que en la primera elección a lo mejor esas madres siempre meten un carnero para Palermo y después algunos no llegan por distintos motivos pero bueno eso es un trabajo que me debo como cabañero por supuesto y en el remate me fue extremadamente bien diría porque le teníamos fe ayer conversábamos ante el remate y no es tan fácil pero ponerle un valor decir bueno cuál va a ser la base que uno le pone por otro lado todo el mundo me preguntaba vas a vender si vine a vender a mí me gusta vender me gusta vender si no me gusta llevarme los animales de vuelta pero bueno hoy cubrió y sobrepasó todas las expectativas la verdad la verdad que fue realmente impensado Rojas Paraguay Mar del Plata y algunos de la provincia de Buenos Aires también que a las cuales también les agradezco porque son los que mueven el remate son los que apostaron lo habían mirado tengo 3, 4 de los conocidos cabañeros de acá que lo abrieron al canón y lo siguieron hasta donde pudieron y también soy un agradecido de eso porque acá necesitamos de todo así que bueno lo llevó esta gente de Mar del Plata que también me viene bien porque a mí me gusta seguir los animales que vendo para ver a ver cómo queda este es un carnerito diente de leche donde tiene mucho mucho por crecer todavía por armarse más todavía así que eso también me alegra en la oscura salió el gran campeón diente de leche después sacamos el tercer mejor carnero y bueno después ganamos la mejor cabeza el último resultado de hoy público así que eso es espectacular es un premio que no tiene no tiene nombre para el que sabe que andar en esto la verdad que eso está muy bueno también que la gente mira y eso es importante mira y bueno y compra y como te decía recién alguno compra o sea lo corre hasta donde puede y eso es muy meritorio y otra cosa que no quiero dejar de contarte también y a la cual estoy muy contento es que el remate en general más de lo personal que a mí hoy me ha ido muy bien que el remate en general anduvo muy bien y eso deja a la raza muy arriba muy arriba y que mis colegas se vayan muy contentos para la casa también es una satisfacción muy linda porque a veces esta cosa es que uno se lleva a veces cosas ingratas cuando no vendés o no lográs un premio pero bueno sí que estoy contento por mis colegas Farm Keep equipos para manejar ovinos corrales inmovilizadores bretes toriles balanzas lectores de caravana monitores mangas cargadores diseños completos bienestar animal entrega inmediata en todo el país y Mercosur garantía de fábrica Farm Keep la ganadería es lo nuestro dejamos el mate un segundo vamos a tomar la lapicera porque se viene el momento de la agenda así que a tomar nota porque la cantidad de eventos que tengo vamos a ir a todo galope vamos a ir rapidito porque hay un montón de eventos para compartir aquí en Modo Ovis del 10 al 13 de agosto está el curso de planificación de tierras organizados por Ovis 21 Escuela de Regeneración y Portal Ovejero del 18 al 21 de agosto se va a llevar a cabo la Expo Venado en Venado Tuerto Santa Fe Argentina el 19 de agosto a las 12.30 13 horas se lleva a cabo el segundo remate anual de las cabañas Moeraki y El Kivir con genética Romney Marsh también va a haber algo de Hamshardown algo de Tex algo de Criollo Negro y de Angus en la Sociedad Rural de Saladillo 19 de agosto el 23 de agosto a las 14 horas se va a llevar a cabo el 16º remate del mercado Ovino de Cañuelas en la Sociedad Rural de Cañuelas Buenos Aires Argentina El sábado 26 de agosto se va a llevar a cabo el 9º remate anual de la cabaña El Zapucay en Machagay, Chaco con genética Dorper White Dorper Boer Santa Inés y Hampshire Down reitero de la mano de la cabaña El Zapucay sábado 26 de agosto y remate a Francisco Carvajal Del 26 de agosto al 3 de septiembre en Estello Brasil se va a llevar a cabo una nueva edición de la Expo Inter El 30 de agosto en el marco de la Expo Inter se va a llevar a cabo el remate Selección Hamshardown y puede ser presencial ahí en Estello o también por streaming 7 al 10 de septiembre Expo Patagones en Carmen de Patagones Argentina 7 al 10 de septiembre en la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes la Tercera Nacional Texel 7 al 10 de septiembre Expo Jesús María en Córdoba y auspicia Texel Del 7 al 10 de septiembre en Pergamino se va a llevar a cabo la Novena Nacional Hamshardown en Buenos Aires Argentina Del 8 al 10 de septiembre Centésimo Trigésima Exposición Rural de Guayhuaychú en Entre Ríos Argentina Del 8 al 10 de septiembre Expo Educagro en Balcarce acérquense al Sendero Ovino 8 al 17 de septiembre Expo Prado en Uruguay Del 13 al 15 de septiembre se va a llevar a cabo el 46º Congreso de Producción Animal y esto se va a hacer en Pergamino Buenos Aires El 21 de septiembre es el segundo remate anual de la cabaña Don Manuel denominado Hamshardown de Primavera con cabañas invitadas más de 300 vientres Hamshardown en la oferta así que aprovechen esta oportunidad 21 de septiembre Hamshardown de Primavera del 22 al 24 de septiembre en el marco de la Expo TAN en Tandil Rincón Ovejero acércate el 30 de septiembre en la localidad de 2 de Mayo en Misiones hay otro remate de la sociedad rural ovina caprina ovina caprina equina y porcina de Misiones el 7 de octubre en Labor de Córdoba se va a llevar a cabo un nuevo gran remate anual de cabaña La Esperanza con genética Hamshardown pampinta dorper e inclusive llamas así que acércate va a ser presencial y también a distancia ya podemos cambiar lapicera mate volvemos tomaste nota si no igual queda tranquilo que lo vamos a publicar en un par de días en el Instagram así que también en Instagram si lo ves aprovecho dale un like un corazoncito un comentario lo que sea y si tenés algún evento como ya nos han pasado varios compartilos ahí tenés nuestras vías de comunicación pasanos esos eventos por mail por whatsapp así los incorporamos a nuestra agenda y cada vez la hacemos más nutrida más amplia y tenemos mucha más información para seguir difundiendo aquí en Modo Obis pausa cabañas del impenetrable genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera ovinos dorper y white dorper caprinos boer y kalahari alta conversión gran rusticidad prolificidad venta de reproductores semen y embriones cabañas del impenetrable esta nota va a parecer vieja pero en realidad no pierde para nada pierde su actualidad ¿por qué? porque hay notas obviamente que en algunos viajes cuando tenemos la posibilidad de acercarnos a diferentes rincones hacemos notas y hacemos notas varias a veces hacemos 10, 15 notas y obviamente para no ser monotemáticos vamos alternando un tema con otro y que sea de interés para todos cada vez que presentamos algún datito extra y en esta ocasión hemos estado en el congreso de la Capoc que aprovecho para felicitarlos que la Capoc ya tiene su marca su identidad dado por el INPI y en este caso hemos conversado con un amigo a quien hemos entrevistado durante el 2020 que es de Mian Ceballos de la estación de Inta de Inta Esquel ahí está está pensando de Inta Esquel de Inchubut y con él hemos estado conversando sobre estrategias nutricionales muy interesante esta nota tenemos un amigo que vino a visitarnos y está dando su señal que está acá presente junto a nosotros así que los invito a ver esta nota con Demian Ceballos muy interesante hemos compartido la habitación con Demian en este viaje y la verdad que nos divertimos mucho y es muy dinámico para contarlo pero ¿por qué les voy a hacer esta intro? mejor véanlo ustedes con estrategias nutricionales soy técnico de la estación experimental Inta Esquel estoy participando acá en el segundo congreso de producción internacional de ovinos bueno estuve hablando un poquito de estrategias nutricionales tanto de suplementación como engorde haciendo hincapié en todo lo que son el uso de suplementos en condiciones de alibitur tanto con regulación química como regulación física donde he mostrado un poquito los resultados del uso de alimentos balanceados con sal y por otro lado también lo que se está viniendo con el uso de bloques con el uso de suplementos líquidos y con el uso básicamente de los comederos de regulación física bueno actualmente en Patagonia se está trabajando fuertemente sobre todo en la agencia de extensión de San Julián en el uso de bloques con activadores ruminales lo cual hay unos resultados más que interesantes que se están probando y bueno con muy buenos los resultados en general se apunta a utilizarlo en los meses de invierno para mejorar la digestibilidad del pasto de baja calidad y mejorar tanto el peso vivo como la condición corporal de la oveja antes del parto puede ser utilizado en los meses de verano donde el machine pierde la calidad donde disminuye los niveles de proteína y eso podría favorecer la mejor digestibilidad del pasto y bueno estamos avanzando en el tema de estos suplementos líquidos digamos donde estamos evaluando la eficiencia frente a un suplemento sólido tenemos un primer resultado pero bueno estos años que continúan vamos a seguir probando tanto el sistema de desificación como su impacto con respecto a otro tipo de suplementos sólidos no, la ventaja que tienen estos sistemas de autoconsumo es que los animales se van adaptando al sistema muy rápidamente sin el riesgo de acidosis que implica tener los sistemas de estos de autoconsumo creo que es parte de lo que estamos haciendo digamos tener lo que son los parámetros productivos para después hacer las evaluaciones una vez que nosotros podemos tener las evaluaciones sobre todo el parámetro productivo podemos hacer una estimación de costo actualmente lo que es suplementación el tema de costo es bastante interesante si bien siempre decimos que el uso de insumos extrarregionales es bastante costoso pero bueno en animales que tienen deficiencias nutricionales sobre todo cuando hablamos de condición corporal es baja el uso de suplementos en esos sistemas tiene un impacto significativo en lo que es porcentaje señalada y producción de lana por ende van a tener un impacto positivo en lo que es la cuestión económica en general se consiguen en el país yo si bien provengo de Patagonia nosotros estamos intentando producir alimentos a nivel local en los valles como puede ser el uso de la arveja forrajera después estamos intentando probar otras alternativas de pastoreo en el invierno como es el uso de la remolacha forrajera en los valles como alternativas digamos nutricionales producidas localmente sabemos que en Patagonia tenemos unos altos costos de flete lo cual nos lleva a pensar qué tipo de grano o qué tipo de producto queremos hacer en los valles en general en épocas de sequía pensamos en estas estrategias nutricionales apuntado a mejorar la condición corporal o estrategias básicamente de destete de cordero para mejorar su crecimiento y terminación en condiciones de confinamiento pero yo siempre esto lo planteo desde el punto de vista que tiene que ser estratégico frente al sistema que estemos hablando farmkeep equipos para manejar ovinos corrales inmovilizadores bretes toriles balanzas lectores de caravana monitores mangas cargadores diseños completos bienestar animal entrega inmediata en todo el país y mercosur garantía de fábrica farmkeep la ganadería es lo nuestro la asociación argentina de criadores romre y march invita al segundo remate anual de las cabañas moheraki y el kibir el sábado 19 de agosto a las 13 horas en la rural de saladillo vientres con garantía y carneros romney puros de pedigree y controlados 19 de agosto a las 13 horas en saladillo invita romney march argentina cabaña cabaña el zapucay invita a su noveno gran remate anual elite el sábado 26 de agosto desde la rural centro chaqueño en machacay chaco genética elite de las razas boer dorper white dorper hamster down y santa inés remata francisco carvajal invita cabaña el zapucay science valiente bullrich y compañía invita al decimosexto remate del mercado ovino el miércoles 23 de agosto a las 14 horas en la sociedad rural de cañuelas faena e invernada sigamos empujando por una plaza ovina de referencia remata y organiza science valiente bullrich y compañía quiero hacerles una última invitación que vayan agendando prepárense 23 de agosto en la sociedad rural de cañuelas el decimosexto remate del mercado ovino de cañuelas una plaza que a mi me gusta mucho ir a ver por varias razones no solamente porque me queda me queda cerca sino también porque es interesante ver como va evolucionando esa plaza lleva tiempo armar un mercado formador de precios algunos lo toman de referencia trasladan en forma exacta los valores cuando tienen que comercializar y otros los trasladan a partir de modificaciones pero toman una pequeña referencia de los números que uno puede llegar a hacer y la invitación es a darle un seguimiento los que pueden acérquense escuchen esta sugerencia acérquense personalmente les aseguro les garantizo y esto cuando nos veamos allá me van a me van a dar la razón después pero no porque me siento un gurú no porque fui testigo porque lo he visto varias veces ya que muchos de los que se acercan terminan haciendo negocios no solamente comprando animales sino aliándose con gente que se acerca también o compran o compran en jaula en común o comparten jaula para minimizar gastos de fletes o después terminan haciendo valor agregado dicen che mira yo necesito más que todo este tipo de producto ah bueno dale yo te proveo de esta parte empiezan a hacer trabajos en conjunto que están buenísimos así que también esa invitación para que se acerquen muchas veces uno quiere generar un negocio ganar un un extra generar otra sinergia bueno esta es una oportunidad interesantísima el remate compras animales o conoces gente compartís unos mates comes algo rico unas empanadas unos sanguchitos un estofado de capón que está buenísimo cada vez que lo hacen y también la posibilidad que ya nos juntamos nos cruzamos y hacemos una nota ya que estamos ahí grabamos alguna nota y bueno después la compartimos en esta pantalla así que la invitación está hecha 23 de agosto Sociedad Rural de Cañuelas Provincia de Buenos Aires y hemos llegado al final de este programa quiero agradecerles a todo el equipo de trabajo que me acompaña habitualmente a Paula Silvina a Lara a Ornella a Tori a Pablito a Benja a Dami a Belu que me aguanta a veces no tanto pero trata hace su esfuerzo y tiene una paciencia de titanio a ustedes que están del otro lado los invito a escribirnos a dejarnos sus mensajes a mantener un ida y vuelta no mordemos no mordemos por ahora pretendemos seguir haciéndolo o sea pretendemos seguir sin morder a los auspiciantes que nos acompañan y por supuesto quédense hasta el final porque después tenemos una sorpresita al final después de la plaquita de auspiciantes y yo mientras tanto me despido y les agradezco que estén ahí del otro lado hasta el próximo programa el 22 de agosto gracias Acompañan esta transmisión Cabaña El Takurú Asociación Argentina de Criadores Romney Marsh Cabañas del Impenetrable Cabaña El Harem Excelencia Ovina Farm Keep Argentina Equipamiento para Manejar Ganado Patagonia Sur Sur Cabaña La Armonía E-Wolf Vehículos Eléctricos Asociación Argentina Criadores Corridale Mecor Merlo Contable Rural Cabaña RJ Stachioti Ovinos Ruca Uenei La Radio del Campo Granja Alaurín Asociación Argentina Criadores Hampshire Down Cabaña El Arranque Sáenz Valiente Bullrich y Compañía Biofarma Sáenz Valiente Bullrich y Compañía invita al decimosexto remate del mercado ovino el miércoles 23 de agosto a las 14 horas en la Sociedad Rural de Cañuelas Faena e Invernada Sigamos empujando por una plaza ovina de referencia Remata y Organiza Sáenz Valiente Bullrich y Compañía La Asociación Argentina de Criadores Romney Marsh invita al segundo remate anual de las cabañas Moeraki y El Kivir el sábado 19 de agosto a las 13 horas en la rural de Saladillo Vientres con garantía y carneros Romney puros de pedigree y controlados 19 de agosto a las 13 horas en Saladillo invita a Romney Marsh Argentina Cabaña El Zapucay invita a su noveno gran remate anual Elite el sábado 26 de agosto desde la rural centro chaqueño en Machacay, Chaco Genética Elite de las razas Boer, Dorper White Dorper Hampshire Down y Santa Inés Remata Francisco Carvajal invita Cabaña El Zapucay Cabañas del Impenetrable Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera Ovinos Dorper y White Dorper Caprinos Boer y Kalahari Alta conversión Gran rusticidad prolificidad venta de reproductores semen y embriones Cabañas del Impenetrable Farm Keep Farm Keep Equipos para manejar ovinos corrales inmovilizadores bretes toriles balanzas lectores de caravana monitores mangas cargadores diseños completos bienestar animal entrega inmediata en todo el país y Mercosur garantía de fábrica Farm Keep La ganadería es lo nuestro Elizab 코� 小 moves mounto sigo por Pipos λε ero rea 必 ho ее char 製 diva laut c ce Peanut atl år